Yo creo que el arte es la moneda de lo absoluto. En la década del 40, precisamente en el año 1944, aparece la revista Arturo y posteriormente, al año siguiente, aparece el Grupo de Arte Madí. En él formulamos, de acuerdo a mi manifiesto, firmado ese mismo año, todas las prerrogativas que nos interesaban y sin crear juicios críticos aleatorios, habíamos pensado que esa era la función que tenía que tener el artista creador. Una obra creada en lo que nunca se vio antes, es algo que no tiene semejanza con nadie y que tiene en sí misma la ventaja de llegar al sentimiento más general del ser humano. Esa fue una de las propuestas. Después fue ninguna representación, creación. De alguna manera, habíamos anunciado la necesidad de incorporar en el manifiesto todos los ítems que nos alcanzaban ya superando el arte abstracto para entrar en la vanguardia del arte abstracto. Entre ellos figuraba también Eduardo Macantin, un pintor extraordinario de una gran solvencia personal y que tenía la ventaja de dar la batalla por el arte geométrico. Para él, el arte geométrico era su modo vivendi. Un modo vivendi que lo llevaba con mucha altura. De manera que yo quiero decir que no quiero hacer de acá una síntesis alargada de lo que fue el manifiesto, pero sí se han creado condiciones en que cada obra era una creación y que no tenía ninguna discusión al respecto. Aplausos Aplausos Música Hablé de la revista Arturo y como yo fui uno de los editores, había una frase que tenía una gran notación con la que iba a ser después. Y se decía, el hombre no ha de terminar en la Tierra. A partir de ahí empecé a hacer las maquetas de la ciudad hidroespacial. La ciudad hidroespacial ha tenido una ventaja con mucho entusiasmo con la gente de la NASA y había aceptado la posibilidad de que se pueda habitar en la ciudad hidroespacial. Estoy hablando de las primeras exposiciones. Y naturalmente una necesidad insoslayable de seguir siempre lo que habíamos propuesto con respecto a la intencionalidad del agua, el agua móvil, es decir, en qué medida la contención del agua en una obra de arte que es la primera vez que se hace. El agua es mi forma de crear la mayoría de mis obras. Esa es la realidad. Música Música Música